El Zoo Santiago Apart ofrece apartamentos modernos y elegantes en el barrio de las Artes de Santiago, en el centro de la ciudad. Ofrece conexión wifi gratuita y alojamientos de lujo con cocina bien equipada. Las instalaciones de cocina en cada apartamento incluyen microondas. Algunos cuentan con zonas de estar amplias. En los alrededores del Zoo Santiago Apart se pueden encontrar varios bares y restaurantes. El aeropuerto Arturo Merino Benítez se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.